Bien, bien, bien. ¿Cómo se llama agua? Es viana. Para dividir al trabajo. Para dividir al trabajo. ¿Cómo se llama agua? 17. Hotscotch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se llama agua? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se llama agua? 1, 2, 3. 17. Hotscotch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. ¿Somplicitas cuadrición? En realidad es ahí. Seguimos. 17. Hap scotch. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!